¡Ataquen! Vaya, eso ya entre el equipo, así que vean cómo sale. Ok, al pito, al pito, todo comienza ahí. Sin usar fuerza bruta y extrema, sin ahogar solo de la camisa y así. Sin usar fuerza extrema, sin usar fuerza extrema, sin usar fuerza extrema. ¡Sáquen los pitos, sáquen los pitos! ¡Piten, piten! ¡Piten, piten! ¡Piten, piten! ¡Piten, piten! ¡Aquellos dos están dando riata! ¡Véanlos, véanlos, que están dando riata aquellos dos! ¡Servizo! ¡Sube uno del equipo rojo! ¡Vamos a ver si logra subir! ¡Mientras aquellos se están dando riata para que no suba otro! ¡Vamos a ver si logra subir! ¡Vamos a ver si logra subir porque está listo! ¡Vamos a ver si logra subir! ¡No, no, todavía no! ¡No se ahoguen ahí ustedes! ¿Se puede sacar las manos? ¿Se puede sacar las manos? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Así como viene! ¡Si se quiere secar ahí! ¡Ahí que se que! ¡Tengan cuidado allá! ¡Vean ustedes que no se estén ahogando! ¡Cuidado ahí! ¡No se vayan a golpear! ¡No sean extremos! ¡No sean extremos! ¡Si escuchan Gumpito es porque esto ya acabó! ¡Si escuchan Gumpito es porque esto ya acabó! ¡Y! 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 ¡Gana equipo rojo! ¡Wala! ¡Ok! ¿Qué pasó con mis contrincantes donde estaban? ¡Algún ahogado! ¡Algún ahogado! ¡No! ¡Ok! 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 ¡Alguien a arrepentir! ¡Algún ahogado! ¡Todos con vida! hay alguien aquí con vida hay alguien aquí con vida algún muerto ahogado algún decepcionado la nadie necesita respiración boca a boca no la cura y no la cura sólo de que respire el cansancio acuérdense usaron una estrategia como se llamaba la estrategia ustedes a mí nadie me tocó como camas como venía julio yo iba a venir por todo es que con el che les agarró en batalla campana ok estuvo reñido cámara estuvo muy reñido como vamos aquí quiere volver a hacer otra fuerza de la sociedad y te conozco yo creo que sí ya con que se tiene creo que está dispuesta a otro ya está lista mamá démosle la enfermera oficial vamos a ver cómo está todo por acá peter 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 celebremos la victoria con el chele primero con el diablo y después con el chele y el chele en contra de peli pey tenía al diablo yo lo que hice fue descubrirlo y quedarme con peyo y yo pero no le agarró las manos así y yo ayúdale a su marido ayúdale a su marido o sea que el diablo llegó allá a querer subir y mire y mire que van abajo caso en esta camisa Choco también está Choco ha bajado vaya vamos todavía podemos explotar Choco Choco da dinero ahí Choco da dinero da dinero señoras y señoras damas y caballeros por favor contadora apunte punto para el grupo vamos a anunciar primero ok para que no se acerquen aquí por favor a la tarima de premiación todos los equipos y todo el público con la bubucela y todo porque es hora de celebrar acérquense por favor aquí al estrado y quien lo rescató pero yo nadie lo nadie lo miraba solo ustedes lo dejaron solo yo me quedé hasta el último con ellos a ver si se daban riata o no les dije ven aquellos locos que están dando riata y nadie creo que fue a ver ok contadoras contadores público presente enfermos enfermas recién curados y todo el mundo por favor vengan acá quien está chambreando ahí quien está muerto ah todavía falta la nadie le va ok vaya solo miren ahí la nadie le llega la jenny y alguien más que la cuide para ver qué pasó ok los demás estamos aquí chi 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 vaya entonces 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 ya hemos llegado a la finalización de este mega concurso de esfuerzo y rendimiento físico y mental y ya tenemos un ganador pero antes de anunciar el ganador vamos a anunciar el ganador del décimo juego y por haber llegado a izar la bandera poneme por ahí porque no puedo borrarlo gracias por haber llegado por ahí a izar la bandera el equipo rojo venga pues corina la la fátima el gordo la gladis metida la mexicana que solo paseando se ha andado nada que le ayude al pobre gladis o le haya tocado todo el día que metió la silla y mi zapato qué malidad este es el zapato la silla y la mexicana nada y ayer nada ya que ya vino como espectador a ver los juegos nomás y la mexicana dormida me quedé allá allá me quedé yo dormida la huevona mexicana mira que ayer no ayudaste y ahora está un poco ya ok vamos a ver ahora si tenemos al equipo rojo y el equipo azul listos ok el punto grupal del décimo juego se lo lleva por haber logrado izar la bandera primero o mejor dicho conquistar la bandera se lo lleva el equipo ciclón 4k y esto nos deja con un marcador global de 7 puntos por 3 7 por 3 el equipo ganador general global por haber logrado 7 de 10 puntos posibles y acreedor de 300 dólares 100 de parte de la madrina del sapo y 200 para completar los 300 hay viruta hay hay agua bolsa de agua hay todas esas hijas es la segunda amarilla del juego así que expulsadas por malas expulsadas por ser tan malas pero malas malísimas asistentes ok demasiado va a creer que la bubucela hasta ahorita la van sacando a por la emoción ok para celebrar entonces para celebrar entonces ah pues si vaya le devuelvo la roja solo dejo las dos amarillas y esto es para la chapupa ok ok entonces la hora de la celebración para y anunciar el equipo ganador de la tarde noche o jornada y ok estamos ready